invitada, es así. Es así, invitada porque es ganadora, pero más allá de que ayer ganó, ya vamos a decir en qué y cómo, Roxana Romero, hola Roxin, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Es una chica a la que conocemos desde siempre en el deporte de San Rafaelino, o al menos desde hace bastantes años. Mucho más vinculada a la bici que a lo de ayer, que fue pedestrismo, ¿no? Sí. O no, o sí, sí. Sí, en realidad antes me gustaba pedestrismo, pero no me metía en ninguna carrera y después estaba haciendo bici, bici, y bueno, y ahora participé en una carrera de pedestrismo. No solo que participaste, creo que es el gran valor del deporte, por lo menos como lo hace la mayoría de la gente aquí en San Rafael, porque le gusta, fundamentalmente porque lo ama. Digo, no solo participaste, sino que ganaste tu categoría y saliste segunda en la general. Bueno, contanos, ¿la carrera dónde fue y cómo fue? La carrera fue en los reyunos. ¿Organizada por? Organizada por el Club IDIM. Creo que tiene apoyo de lo que es esfuerzo deportivo, que tienen todo... Marcelo Gallo y su gente, sí, que son muy serios. Sí, muy serios, porque ahí tienen el tema de los chips, que cuentan muy bien los tiempos. Y bueno, la organización, impecable, me gustó. Qué bueno. Me gustó mucho. Qué bueno escuchar a un deportista, a una deportista en este caso, decir eso, ¿eh? Sí, sí, me gustó mucho. Se notaba que había todo un despliegue importante, que por ahí en otras carreras que como más improvisado, acá no, no, como que no había ni improvisación, estaba bien marcado el circuito, al menos la parte que yo hice, que fueron 10 kilómetros, estaba bien marcado. Yo no lo había hecho al recorrido, no había ido a entrenar a ese circuito y me largué y bueno. Y me fue bien, gracias a Dios. Estamos hablando de los reyunos, evidentemente es un cross country lo que han hecho. Sí, sí, sí. ¿Te recordás más o menos de dónde salió la carrera y más o menos por dónde fue? Digo, porque la gente se ubica acá en San Rafael. Sí. Si le explicas. Más o menos, salíamos de abajo y llegábamos hasta donde está la Virgen de los Ciclistas. Bien. De ahí hay la parte de los cuatri, una parte de los cuatri que está a la izquierda. Sí, 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 que viene paralelo a la ruta que lleva a los reyunos, justamente en el último tramo. Sí, sí. Y después había un desvío que lleva hacia el Tigre en bajada. Había una parte de subida y bajada. Es interno campo travieso, eso no sé si ese recorrido antes estaba marcado porque yo lo conocí el domingo. Y ahí bajamos hasta el Tigre y de ahí subíamos por la Virgen, la otra Virgen que está, que es la Virgen de Guadalupe o de Luján, la que está en Tigre. Sabes que no recuerdo. Y ahí subíamos por la Virgen, después cruzábamos la ruta y hacíamos toda la parte de lo que es la Vigorosa. Sí. Ah, qué circuito. Era largo y durísimo. Duro, es duro en bici. A patita. Sí, en trote estaba duro. No me imaginé que iba a ser tan duro porque yo estaba, había entrenado pedestrismo en calle nada más, no me había metido al campo. Sí, contémosle a la gente, sobre todo para aquel que no sale a correr habitualmente, que es absolutamente diferente correr en calle o en el parque que en el campo. Porque la exigencia es como andar en bici de ruta y en bici de mountain bike. La exigencia es en el mismo kilometraje totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos cambios de ritmo y el tema de las subidas y bajadas es como que los músculos como que trabajan de otra forma y van desgastando las piernas. Igual nunca pensé que iba a ser ese tiempo porque la verdad que yo no me dedico a esto. Fui a participar y porque, bueno, estoy en el deporte, siento que tengo aire, estoy un poco en estado físico. Y me fue bien, me animé. Sí, te animaste y ganaste. Sí, sí, sí. Así que... Una hora... 0,7. Una hora 7 minutos corriendo sin parar. Digamos, no es para cualquiera. Bien, hay que estar... ¿Cómo fue el nivel en líneas generales de los competidores y de las competidoras? Había buen nivel, ¿no? Sí, sí, es todos los años. Igualmente creo que habían otras carreras que los chicos que... Vos te habrás enterado por las noticias, los chicos que en pedestrismo que están niveles altos, creo que fueron a correr otra carrera. Exactamente. Que justo a veces coinciden en fechas y, bueno, por ahí ellos que están en unos niveles tan altos, se van a otras carreras. Pero habían bastantes chicos que se dedican al pedestrismo y que están en escuelas de pedestrismo, como creo que es la de Poblet, la de Mohamed, habían chicos de esas escuelas. A propósito, Cristian Mohamed va a estar el miércoles aquí, a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, nos va a comentar, entre otras cosas, cómo se está preparando para la Maratón Internacional de Mendoza, que es sobre fin de este abril. Pero bueno, digamos, no estaban todos, pero esto también abre la puerta para que los que no están en tan alto nivel puedan competir y tener buenos resultados y eso va motivando y va generando toda una sinergia, creo. Igual yo soy de los que opinan que es una pena superponer fechas. Pero bueno, a veces se dan así las cosas. También había kayak en el club náutico Reyuno, nos estuvo Juan Pablo Radis aquí el viernes con nosotros. Juan Pablo, nos estás debiendo los resultados. No ha cumplido todavía. Seguramente mañana los vamos a tener. Bueno, chica, ¿y cómo sigue su historia deportiva ahora, a partir de ahora? Porque como siempre la veo arriba de la bici, digo... La idea es ruta, quiero hacer. Pero vamos viendo lo que se va apareciendo en el camino. He estado saliendo más en ruta porque quiero sentirme un poquito más en ruta porque yo estuve un tiempo, en el 2014, hace mucho, estuve andando bien en ruta. Bien andabas. Y bueno, no lo pude disfrutar tanto porque por ahí, por las cuestiones laborales, la facultad y bueno, ahora como que estoy un poco más libre y quería ver hasta dónde llega mi organismo, a ver si puedo un poquito más. Pero bueno, veré. Su especialidad laboral es liquidación de sueldos, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Sí, sí. ¿Y se recibió ya? ¡Uy! La pregunta, la pregunta. La pregunta del millón. Estoy con lo de la tesis. Ya está terminada la tesis. Contadora pública nacional, ¿no? Contadora pública. Estoy con la tesis, ya la... Estoy en el último tramo, ya la terminé. Pero la tesis lleva varios procesos y en el último proceso que es de la comisión evaluadora, los detalles como que se demoran mucho porque la estoy haciendo al siglo XXI a distancia. A distancia. Entonces por eso es que me han demorado. Que es un doble esfuerzo, sobre todo una carrera universitaria. Hay cosas que se pueden hacer a distancia con, no digo una relativa facilidad, pero sí como que se pueden llevar más fácil. Yo siempre pensé que quienes estudian una carrera universitaria a distancia tienen un gran valor por... Primero, porque no debe ser fácil el auto... A ver, la autodisciplina. La autodisciplina, sí. Nos hace trabajar mucho la voluntad. Porque no tenemos compañeros... Sí, si bien tenemos compañeros por Skype, por las nuevas tecnologías, no es los compañeros como en universidad presencial, que estás todo el día con los profesores o los compañeros... Además vas, cursas, te da otra motivación diferente. Sí, otra motivación. Sí, sí. Entonces se debe hacer más... No, esto es como solo, solo. Solo ir avanzando a veces es puesta. Pero bueno, por el tema laboral era la posibilidad que yo tenía para finalizar mis estudios. Así que bueno, por eso opté de esa manera. Felicitaciones por eso. Bueno, gracias. Felicitaciones también por la carrera. Y bueno, ayer se hizo el lanzamiento, hablando de carreras, y como vos pedalías mucho, se hizo el lanzamiento, y aprovechamos para decirlo, de una nueva edición del desafío o de la challenge, para decirlo con el nombre propio que le dan los organizadores, Cañón de la Tuel. Esto es en Mountain Bay. Vamos a tener prontamente noticias. Siempre se corre desde el Nihuela hasta Valle Grande. Alguien me dijo hoy, pedaleando, dice, me parece que este año se va a alargar desde Valle Grande hasta un determinado punto por el cañón y se va a volver. Si es así, yo los felicito a los organizadores. Pero a lo mejor es un rumor y nada más. ¿La corriste alguna vez esa carrera? Sí, la corrí con la antigua organización que había antes. Ha tenido tres etapas de organización. Jorge Rosales, en su momento tu amigo Jorge Rosales, quien detiende la bicicleta. Sí, es mi amigo. Él es el que me ayuda con el servicio de la bici y me apoyo un montón con el tema de la bici. En la década del 90, Jorge hacía esa carrera de una manera que hoy no sería factible hacerlo. Y de paso le contamos un poco a los chicos jóvenes. Alguna vez la corrí. Se largaba desde el hotel de Valle Grande. Se iba por el cañón de la Tuela hasta el Nihuel. Y se regresaba desde el Nihuel al Puesto de Isol. Y desde allí había un camino que era huella. Que unía el Puesto de Isol con el arroyo de la frazada. Que fue el camino del primer pentatlón que organizó Tico Russo. Después, bueno, la división de campos, la privatización. O no la privatización, sino la división y los alambrados de los campos. Fueron haciendo que todo eso se perdiera y no se pudiera volver a realizar. Era una carrera fantástica. Eran 104 kilómetros. Jorge, si algún día viene por acá, creo que va a corroborar la cifra. Creo que arriba de 100 era. Era una cosa fantástica. Después la tuvo otra organización y finalmente la organización actual. Tres organizaciones diferentes para una misma carrera en un escenario que yo siempre pensé, los sanrafalinos. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar en el mountain bike. Hay cada carrera por ahí. Y hay otras cosas fantásticas. Y bueno, esto parece que va en serio porque las ediciones que se han disputado han sido buenas. Buenas desde el punto de vista organizativo y cada vez viene más gente a correr. Veremos qué pasa este año. ¿Algo a la vista? Digo, para correr. Es el septiembre. El 26 de septiembre. Vamos a ver cómo andamos. Igual, en realidad, las curvas en bajadas no me gustan mucho. Vale, tengo un poco de temor. Pero creería que sí la voy a correr este año porque me han dicho que esta nueva organización que lo han hecho muy bien, que la entrega de kit es muy linda y que viene también mucha gente de otros lugares. Te han dicho la verdad. Verdaderamente, desde el punto de vista organizativo, la carrera es impecable. Roxana Romero, felicitaciones. Gracias por estar aquí hasta la radio, por charlar este ratito con nosotros y compartir parte de tu actividad deportiva con la gente que en la tarde, junto a Gastón Guardia, nos escucha porque tratamos de esto, de compartir ideas de lo que es el deporte y noticias en líneas generales con algo de música. Gracias, Roxana Romero. Bueno, muchas gracias por invitarme. A vos. La inmediatez de la información está aquí.